Si eres amante al perfume, este video es para ti. Perfume un toque. Muy buenos días para todos ustedes. Como cada mañana, siempre hay algo nuevo para ti. En esta ocasión, un perfume que marcó una época para todos esos caballeros hace muchos años atrás. Perfume un toque. Quiero aprovechar la ocasión para darle las gracias a mi compadre, Eduardo Vázquez, y a su familia por la cortesía de haber enviado no solo el perfume un toque, sino también pomos de desodorante, taladros antiguos, en fin, una cantidad de cosas impresionantes que vamos a ir enseñando poco a poco a medida que vayamos haciendo algún tipo de video. Así que para ti, mi querido compadre Eduardo Vázquez, muchas gracias a ti y a tu familia una vez más por la cortesía de haber enviado tantas cosas para ir compartiendo aquí en la directa con nuestros amigos. Y con eso te deseo un excelente y maravilloso día. Te recordamos que estamos en vivo cada martes y sábado por aquí, por TikTok. Si te tiene algún recuerdo sobre el perfume un toque, por supuesto, deja tu comentario al terminar el video. Bonito día para todos.